Ahora, cogeremos las cartulinas para decorar y las recortaremos por los bordes, con, en este caso, una cortadura de plastificadora. Cuando ya hayamos cortado las dos cartulinas que vamos a usar para decorar nuestro cuaderno, las doblamos y sacamos las medidas para los folios que vamos a utilizar dentro del cuaderno, en este caso con folios reutilizados. Siempre las medidas un centímetro más pequeñas por las partes verticales y medio centímetro por la parte horizontal, para que se quede en medio. Ahora empezaremos a recortar mucho folio para poder llegar a tener un buen taquito y poder hacernos un buen cuaderno. Usaremos el cutter y con este molde, con esta base, nos empezaremos a fijar para sacar todas las demás. Una vez hayamos reunido 30 o por ahí, podemos empezar nuestro cuaderno. Ahora recortaremos un cartón y de ese cartón sacaremos las medidas usando de base los folios que vamos a emplear en el cuaderno, para que sobresalga un poco y se pueda decorar más fácilmente. Una vez ya hemos extraído los dos cachitos que van a formar las tapas del cuaderno, se mide para dejar un hueco pequeño, el cual luego lo quitaremos y dejaremos el gordito. ¿Para qué nos servirá esto? Para poder darle a una de las partes de la tapa del cuaderno la facilidad y la flexibilidad para que se abra y se cierre. ¿Veis? Uno lo tiene hecho y el otro no. Ahora, cogemos la cartulina y medimos. La cortamos, utilizamos agua y cola blanca, empezamos a remover y lo mezclaremos sobre el cartón que luego se pegará y se le aplicará a la cartulina o a la tela, a lo que queráis utilizar para decorar la portada del cuaderno. La pegamos y colocamos algo de peso, seguimos colocando la siguiente parte, colocamos la tira fina para medir, la quitamos y ahora colocamos algo de peso encima. Entonces va pasando el ratico, vamos preparando la otra parte de la tapa del cuaderno y volvemos a colocarle peso. Quitamos las esquinas cortándolas para poder meterlas para dentro a la hora de pegarlo. O sea, volvemos a colocar cola blanca y procedemos a pegar de nuevo, con cuidado de que no se formen arrugas y se quede totalmente lisa. Una vez hemos pegado las dos tapas con su decoración, procederemos a ver si queda bien la medida. Queda bien la medida y ahora decoraremos el interior de las tapas para que no se quede cartón, ni se quede feo con otro cartel, en este caso es de una arbel. Una vez ya tenemos las dos tapas hechas, ponemos otra vez peso y con una regla empezamos a medir dónde irán los agujeros por los que luego coseremos. Utilizaremos un sacavocado de cuero mismo, vale, y empezaremos a hacer agujeros. Ponemos las agujas para ayudarnos y que no se nos pierdan los agujeros y poder seguir haciendo el agujero. Una vez están hechos todos los agujeros, lo colocamos y marcamos con un boli encima de las tapas de cartón decoradas y empezamos a hacerle los agujeros. Ya simplemente tendremos que colocarlo, meter unas agujas para que no se nos mueva y empezar a coser desde atrás, con un hilo encerado, que ahora veréis podéis usar varios colores, yo he usado el negro. Tendremos que enhebrarlo en la aguja para poder empezar a coserlo. Ya vais a ver que el proceso de coser es muy, muy sencillo. Simplemente dejarse llevar un poquillo y por intuición. Una vez tenemos ya enhebrado la aguja, empezaremos por entrar por detrás del cuaderno hacia delante, pasando por todos los agujeros. Y dejamos un cachito de cuerda por detrás, que se va a quedar ahí pillado. Volvemos a darle la vuelta y a meterlo otra vez desde atrás hacia delante, para que se quede sujeto por el medio y por arriba. Ahora nos iremos al agujero izquierdo y lo mismo. Lo pasamos de delante a atrás esta vez y otra vez por delante, por el mismo sitio y otra vez para atrás, para que se quede también atado por la parte de arriba del cuaderno. Como estáis pudiendo observar. Y tiramos y se van quedando unidos por dentro y por arriba con una cuerda tensa. Este proceso lo haremos igual durante todos los agujeros. Cuando llegamos a las esquinas, bordearemos por la izquierda y por la derecha también con el hilo, para que se quede bien sujeto el cuaderno. Y nada, esta parte es más a gusto de cada uno. Como quiera coserlo, ya una vez lo tenemos terminado de coser y demás, le hacemos los nudos para finalizar. Y cortamos con unas tijeras y le aplicamos un poco de cola para que se quede ahí bien soldado, bien pegado. Ya está terminado el cuaderno con sus folios. Y un saludo, espero que os haya gustado. Nos veremos en el próximo tutorial. ¡Gracias!